Los hoteles son una fantasía para los niños, porque son cómodos, porque desde que llegamos la atención es maravillosa, nos hacen sentir como en un mundo de fantasía, sobre todo para nuestros hijos y sobrinos. Harto fanimation. La verdad que la facilidad de que está todo integrado, cuando uno se hospeda en un hotel de Disney, puede tener las comidas, puede tener los micros para acceder si no quiere venir en auto. Está todo resuelto, no hay discusiones en la familia. La cordialidad, la calidez, el calor humano. Y para nosotros los latinos, eso es muy importante. Del hotel Animal Kingdom Lodge, nos gustó mucho los sonidos de los animales, que abres tu ventana y ves a los animales pasar. Pues sí es muy cómodo, después de todo lo que haces, todavía pasar al spa y que te den un masaje, y que estés en un hotel de primer... Para que estés listo al otro día. Listo al otro día para seguir caminando. Cuando hay las horas mágicas, que puedes entrar antes que las demás personas que están en otros hoteles, que no están dentro del complejo, puedes entrar antes y puedes salir después. Podemos comprar en cualquier tienda, pagamos con la Magic Band, y en la noche ya tenemos las compras en nuestra habitación. Transporte a aeropuerto, hotel, hotel, parques, parques, hotel... Pues porque estamos acá más cerca de Miki y de Mimi.